Bueno, hoy es un día especial porque estamos con amigos y bueno, es una amiga y compañera también de los medios de comunicación. Se trata de Rebeca y ella es encantadora, ya la habéis visto y una belleza. Así que bueno, se dedica también al mundo de la televisión, pero podría ser estupendamente una modelo de harto prestigio. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, un poco nerviosa, que espero que todo sale bien aquí. Bueno, estamos en mi casa, en la casa de mi padre y hacemos una fiesta porque el verano empieza y también tengo aquí la televisión de Alemania que quieren grabar como yo organizo una fiesta. Y bueno, tenemos una mola de desfiles, también Manuel Spinoza está aquí con sus joyas y espero que todo va bien. Bueno, la verdad es que ya van llegando todos tus invitados, que son muchísimos, ¿no? Sí, son muchos. Bueno, empezamos a la ocho, los alemanes siempre vienen un poco antes y los españoles siempre con retraso. Es así, bueno, espero que vienen poco a poco, que no todo un momento. Has elegido un día espléndido, ha salido un sol maravilloso hoy, tenemos un día estupendo, porque tú te lo mereces, que salga todo perfecto, que eres una luchadora y trabajadora. ¿Cómo va tu espacio televisivo desde aquí, desde Marbella, por supuesto, pero emitido también en Alemania? ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Reportajes también de la vida social, eventos? Bueno, hacemos reportajes de la vida social, pero no solamente en Marbella, también en Alemania, Austria. Tengo que viajar a varios sitios con la televisión y me encanta este trabajo. Por ejemplo, en enero he estado en Ischkel, en Austria, y con mi amiga Ana, y hemos encontrado sitios nuevos, bares, discotecas, esquí, esquí también, y es un trabajo fenomenal. La verdad es que se te ve feliz, se te ve radiante con tu trabajo. Sí, muy nerviosa, nerviosa, muy nerviosa. Bueno, pues te deseamos mucho éxito, felicidades por esta tu fiesta, y que vamos a disfrutar, vamos a ver los desfiles y vamos a disfrutar contigo y con tus amigos. Gracias, Rebeca. Muchas gracias a ti.